En realidad, mucha gente dice, pero es más legislación. No, no necesitamos más legislación, necesitamos que se cumpla lo que hay. Entonces, eso, pues, por ese lado. Y con respecto a lo que decía por allá Eva, fue Eva, ¿verdad? Sí. Con respecto a la criminalización de los dirigentes o de los líderes comunales, eso es un tema que es tabú en Costa Rica. Parece que no se da, pero sí se da. Yo personalmente lo he vivido y lo han vivido mis compañeros. Nosotros en una comunidad, a 14 dirigentes comunales los llevaron a un proceso como si fueran criminales, o sea, los acusaron de vandalismo y tejieron toda una telenovela increíble, que hasta la misma fiscalía se sorprendió y dijo, no, y esto no tiene así como una raíz o una cuestión lógica para poder seguir un proceso, y lo desestimó. Pero sí hay esas situaciones. En ese momento, a 14 dirigentes les dijeron, por un par de años ahí quietos, porque los tenían en un proceso, en realidad pues no pasó a más. Yo sí he tenido personalmente algunas situaciones bastante graves, porque sí tuve que enfrentar dos procesos largos. Yo fui regidora en la municipalidad de Huásimo en dos periodos, y en los dos periodos empresas me demandaron como si fuera, según ellos decían que por abuso de autoridad y no sé qué más. Entonces, pues los dos procesos tuve que enfrentarlos junto con algunos compañeros regidores. Dichosamente, pues pudimos salir adelante y el fallo fue a favor nuestro. Pero además de eso, hay una situación que se dio con mi persona, que es una persecución y acoso de parte de algunas empresas. Incluso al extremo de que hubo un momento en que una de las empresas contrató, no sé si sería una de las empresas o sería directamente en la cámara, contrataron a una empresa publicitaria, que era un periodista que llegaba y se me paraba a un lado y me tomaba fotos de acercamiento. Y yo no sabía, al principio pensaba que sí era un periodista. Y era una empresa que hace publicidad, pero que lo habían contratado para que me diera seguimiento todas las acciones que yo hacía. Entonces, yo empecé a observar que si yo estaba en la comunidad, el hombre aparecía en la comunidad. Si yo estaba en la municipalidad, él aparecía en la municipalidad. Si yo venía de San José e iba a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Legislativa llegaba. Si iba a la UCR, a la UCR llegaba. Si venía a la UNED, a la UNED llegaba. Entonces, hubo un momento que yo me sentí tan mal que en un foro como este yo tuve que denunciarlo públicamente. Porque yo estaba sentada aquí y él se me paraba y empezaba a tomar fotos y fotos. Entonces, yo lo denuncié públicamente y puse en evidencia que era una persecución, era un acoso de parte de esa empresa. Y realmente, pues el hombre no volvió a aparecer después de eso. Pero sí se dan estas situaciones de perseguirnos, de hostigarnos. Otro compañero de lucha, él incluso empezó a bajar el perfil porque recibía llamadas y le decían, nosotros sabemos que usted tiene dos hijas, que una estudia en el técnico y la otra… Entonces, cuando a uno le dicen eso, pues ya lógicamente yo corro riesgo de mí, pero mis hijos o mis nietos… Entonces, sí hay una forma sutil de hacer las cosas y hay un temor también de que se den ya los hechos. O sea, no hemos pasado, no hemos podido comprobar de que haya algún compañero o alguna compañera que haya llegado a enfrentar ya otro tipo de… Pero sí, lo que es el acoso por seguimiento o las llamadas telefónicas incitando a que tenga cuidado. Entonces, sí se está dando en Costa Rica. Es que es otra parte que tampoco se dice, ¿verdad?, en los medios de comunicación y fuera de nuestro país. Muchas gracias, Erlinda. Antes de cerrar la mesa, bueno, tengamos en cuenta que estamos ya un poco excedidos del programa, pero es importante hacer algunos breves anuncios. El primero, que recuerden fijarse en la distribución de los talleres que siguen, que están en la pizarra al lado del toldo del comedor. El segundo, que en la noche no vamos a volver acá a hacer la plenaria, sino a una de las aulas del centro universitario. Se llama el aula tecnológica, ahí los vamos a estar guiando. Gracias. 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 Gracias.